Si tú supieras, Triana, las ganas que yo tenía, cantarte por Sevillana y Fandang a Profía. Si tú supieras, Triana, las ganas que yo tenía, si tú supieras, Triana, las ganas que yo tenía, la ganas que yo tenía, cantarte por Sevillana y Fandang a Profía, cantarte por Sevillana y Fandang a Profía. Cantarle a los rocieros, cantarle a los rocieros, con sol era bien jugada, y en calabra de Rocío no se acuerda de Triana. Mi corazón nació, Ine, y en Ine quiero que muera. Mi corazón nació, Ine, y en Ine quiero que muera. Mi corazón nació, Ine, y en Ine quiero que muera. Y en Ine quiero que muera, va a ver el amparo divino de mi de mi de los cielas. Va a ver el amparo divino de mi de los cielas. Fregona los cuatro dientos, fregona los cuatro dientos Tancando poza mi nana, que a la gente de mi pueblo la llevo dentro del alma Alegría en sus cantares tiene la gente de Coria Tiene la gente de Coria, alegría en sus cantares Tiene la gente de Coria, alegría en sus cantares Tiene la gente de Coria Tiene la gente de Coria, tiene la noche marisleña Con suspiro en la gloria Tiene la noche marisleña, con suspiro en la gloria Por la mañana, José Manuel tocando Por eso la mañana, José Manuel tocando El alma por se villana Tiene la gente de hueva, su amor es repartido Su amor es repartido Tiene la gente de hueva, su amor es repartido Tiene la gente de hueva, su amor es repartido Con la virgen de la cinta y la virgen de rocío Con la virgen de la cinta y la virgen de rocío Y mi cariño, yo lo tengo por cuerva Olé y mi cariño, yo lo tengo por cuerva Que olé desde mi niño Con la virgen de la cinta y la virgen de la cinta y la virgen de rocío